No llegó todavía. ¡Ay! ¡Estáis ahí! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo lleváis el cocinamiento? ¿Bien? Bueno, entonces como yo. Yo estoy aquí, estoy en mi casa, tranquila, estoy bien, estoy... Estoy muy relajada, estoy bien, estoy bien por los cojones. ¡Que no soporto! ¡Que me hableme antes de desayunar! Ayer, asoméme a la ventana a las 8 menos 5 puntual, y dijo a mí mi vecindio enfrente, ¡Nerea, ¿qué tal? Y dije yo, ¿a ti qué te importa? ¡Faltó su...! Así que pensé pa' mí misma. ¡Nerea! ¡Nerea, hija, relajala, raja! Que la gente no te inculpa de que Agapito se te haya estropeado. Agapito, ¿qué te pasa? ¡Dime algo, por Dios! Ya sé, ya sé que este tema puede generar controversia, pero con esto de la pandemia hay que hacer caso a los investigadores y a la ciencia. Esto y el puro y más de él. Vamos a ver, escuchadme atentos. La vacuna del coronavirus todavía no la inventaron. ¿No? Sabéislo todos. Pero la vacuna del aburrimiento, yo, con el mi Agapito y una suscripción a Netflix, tengo lo solucionado. ¿Sí? Y además, si tú y es más de religión que de ciencia, pues... pues mira, que si el creador del hombre no hubiera querido que nos tocáramos, no nos hubiera puesto el clítoris a la altura de la mano. Tardo menos en correrme que limpiarme. Ahora habrá gente que por hablar así de claro a mí me llame ordinaria. ¡No, no soy! ¡No, amiguinos y amiguinos! ¡No soy ordinaria! ¿Sabéis lo que soy? ¡Extra ordinaria! Agapito, fío, qué discreto es. Estoy tan contenta con el mi Agapito que estoy pensando seriamente en casarme con eso. Pensáilo bien, tienlo todo. Yo he trabajador, muy discreto y la única misión que tiene en la vida ya dame placer. Agapito, sí, quiero. Y además, si estoy reponente, que a mí esto pasa muy mucho, puedo reñir con él todo lo que me dé a por la gana, porque nunca se enfada conmigo. Yo en el último nivel nunca me atreví a ponerlo, porque tengo miedo que me traje entera y me dé la vuelta como un calce de tú. Quiero aprovechar también este vídeo para dar un mensaje a todos los paisanos que me estáis viendo. No os pongáis en contra del Satisfyer. ¡Hacemos amigos de él! No queráis ahora hacer una rebelión en contra de las máquinas que vais a perder. Mirad John Connor, intentadlo con Terminator y mirad cómo acabo. De verdad, bobonos, yo creo que paisanos y Satisfyers podéis hacer un equipo fabuloso. ¿Por qué este chiflu? Este chiflu y un poco como la rumba. Que aspirar, aspira bien, lo gordo, pero para repasar las esquinas y eso hay que utilizar la escoba. Sí, bobonos, ya veréis. Bueno, corto ya, que voy a ver cómo va mi pedido, a ver si llega el primo de Agapito, que Agapito estropeose y a ver si me quita la repunancia esta que llevo yo dentro. ¡Te cortes, coño! ¡Te cortes, coño! ¡Te cortes, coño! ¡Te cortes, coño! ¡Te cortes, coño!